¡No! 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 ¿Qué hago? ¿Empiezo a hablar? ¿Digo así como en la peluquería o como ese método? O sea, me acuesto, me quedo sentada... Bueno, chicas, las escucho. ¡No nos pasa nada! ¿Y si vengo es porque parte de tu sueldo la paga mamá con la plata que nos manda? Yo no necesito terapia. ¿Y por qué yo siempre quedo como la mala? ¡Es más fuerte que yo! ¿Qué me pasa? Pregúntale vos. ¡No, vos! ¡No nos pasa nada! Poncha, el autismo es contagioso. No le des bola. Estamos acá porque Monito está proyectando sus fluctuaciones en mí. ¡Ah! ¡Eso dice él! ¿Eso es contagioso? Es como... Es como si tuviera dos personas en una, ¿me entiende? ¡Pero loca yo no estoy! ¡Es como si me hablara un diablito por este lado y un angelito por este otro! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Correctivo! ¡Correctivo! Yo no quiero ser más su amiga, yo quiero ser su amor. Ah, y otra cosita. No es que me falte el nombre, ¿viste? Pero... ¡Ay! ¿Por qué ninguno me da bola? ¿Qué? ¿Qué? ¿Intimido? ¿Doy amigo? Yo le quiero aclarar lo del ángel rojo. Yo tengo visiones. No, no, no estoy loca. No note. Yo sé que el ángel rojo no es una visión. Sé que es un chico que se disfraza de superhéroe, pero... Y eso... Veo ñomos danzarines. Pero loca yo no estoy. ¡Hay espejos! ¡Hay espejos! Amigo, nunca más. Amigo, ¿para qué? No quiero ser más su amiga. Claro. Así, tal cual, ¿eh? Así. Siempre. Yo soy invisible, nadie me da bola.